No asusten nadie con los números del gratis total, de lo que llaman gratis total, del transporte gratuito para los jóvenes. Son números bien medidos. Cuesta al ayuntamiento, es algo que haremos Rafa Simán, Casilló, pero al ayuntamiento le va a costar 47 millones de euros. 47 millones de euros. Esto es lo que cuesta para el ayuntamiento todo el transporte gratuito público para los jóvenes. 47 millones. ¿Y sabéis lo que se han gastado en la M30? Más de 6.000 millones. Todavía estamos esperando que nos expliquen dónde se ha ido ese dinero. 47 millones es el gratis total. ¿Sabéis lo que se han gastado en la campaña de publicidad de Autogombo? Más de 40 millones de euros. Nadie ha dicho nada todavía en esos diarios económicos consolventes. Espero que el diario Expansión critique el próximo lunes el gratis total de la campaña de Autogombo, de la campaña de Propaganda, en la que se gastan millones de euros sin llamar el contrato. Y termino ya. Y termino ya. A medida que avanzan los días, notamos las ganas de cambio de la gente de Madrid. Yo tengo una enorme fe, una enorme fe en el futuro. Tengo una fe ciega en la victoria, en la victoria el 27 de mayo. ¿Por qué? Porque tengo una fe ciega en la gente, en vosotros. Porque con vosotros estoy plenamente convencido de que vamos a ganar en Madrid. De quien vamos a ganar en Madrid.